Honor, Lord y Gloria Cántico de amor Si lo veis hoy gemir y orar Solo es para internecernos Y nuestro llanto terminar Cargado del pecado El calma al aire celestial Con él por todo el mundo Dulce paz va a reinar Con honor, Lord y Gloria Tributemos al niño Dios Cantar con alegría Un cantico de amor Un cantico de amor Un cantico de amor Un cantico de amor